Hola, hola que tal mis amigos del canal Soy Chapin el día de hoy pues estamos nuevamente acá presentando un caso más presentando un nuevo caso aquí de que vinieron desde muy lejos con estos niñitos mira, enfocarlos aquí a los niñitos ¿Cómo te llamas nena? ¿De rojo? Diana ¿Cómo te llamas? Diana Diana ¿Y el de negro? ¿El de negro? Fernandito Fernandito ¡Hala! Mucho gusto Fernandito ¿Desde dónde vienes? Desde la malla Desde la malla Vienes de lejos ¿Y a qué has venido? ¿Sí? ¿A qué has venido? No, no, no entendió ¿Qué quisieras que te ayudáramos? ¿Qué quisieras que te den? Mi ropa Ajá Calcetines ¿Calcetines? Ropa, calcetines ¿Qué más? Zapatos Zapatos ¿No tienes zapatos? Ay, Dios mío ¿Y qué más? ¿Qué más necesitas? Solo eso Solo eso Él habló por él ¿Y el de rojo ¿Y el de rojo cómo se llama? ¿Cómo se llama papi? Dígale cómo se llama ¿Cómo se llama el de rojo? Dani ¿Cómo se llama el de rojo? Dani Dani Danielito Danielito Sí Mucho gusto ¿Desde dónde vienes? De la malla A la malla Desde muy lejos Sí ¿Y qué vienes a hacer por acá? ¿A pedir ayuda? ¿No vienes a pedir ayuda? Sí Yo hago ropa Ah, ropa Sí Ah, bueno Y calcetines Calcetines también Sí Y también zapatos ¿Zapatos quieres? Sí Ok ¿Ya almorzaste, nene? Sí Una tortilla con sal Una tortilla con sal ¿Almorzaste una tortilla con sal? Sí Ay, Dios ¿No hay comida? No hay comida No hay comida Ay, Dios mío ¿No has probado un huevito? No Bien, ya como un huevito Ay, ya como dices un huevito Hace días Sí ¿Y la otra nena ¿Cómo es que se llama? Kelly ¿Cómo? Kelly 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 Ulisa Kelly Ulisa Kelly Ulisa Se llama Chicas, nene Estas bien pilas ¿Y la doñita ¿Cómo se llama? ¿Y qué la trae por acá, doñita? Yo me llamo doña Wendy Fuentes ¿Quién saber si ustedes me podían Ayúden Usted es bien chiviada, ¿va? Un poco No se chivé, hombre Me podían ayudar Póngale Mi esposo trabaja Pero el sueldo de él no nos alcanza Porque Él días trabaja Hay días no Porque está un poco enfermo Digga usted De un dolor de los pies Ajá Y tiene diabetes Le han dicho que es lo que tiene ¿Verdad? Entonces hay días que trabaja Y hay días que no Y entonces a veces No tenemos Lo suficiente para comer Dios sé Sí, pues En el Ix Yo llevo a ellos Primero los llevo al centro de salud Pero ahora los llevo al Ix Ajá Pero en el Ix Me han Me han dicho Pues que me quieren quitar A ellos Entonces, ¿ves? Porque dicen que están Muy bajos de peso Desnutrible Y dicen ellos Que están los niños ¿En el Ix Le quieren quitar a los niños? Ajá Pues para llevarlos A que se recuperen Dicen porque Ellos dicen que yo no les doy La comida suficiente Que ellos necesitan Pero si no se ven tan mal He visto peores Pero en el Ix En el centro de salud En el centro de salud Lo llevaba de primero Lo mismo me decían Las enfermeras Y hoy los llevo al Ix Pero Así me han dicho En el Ix Que los van a llevar Para un área de ahí De más alto Si puede ser una casa de hogar Ajá Hasta que se recuperen De plano Que me los van a devolver Dicen ellos O pienso que Que ya no Entonces la verdad Dijo Uno no quiere que le quiten Sus hijos Porque uno sabe Lo que le cuestan Exacto Póngale donde yo vivo Dijo Pues de primero Pagaba alquiler Dijo Pero de cuando Se enfermo Ya no lo pude pagar Y me han dejado ahí Pues nomás para vivir Dicen ellos Porque son buenas personas Ajá Los dueños de ahí Pues me han dejado ahí Viviendo Ya sé Porque no tengo Donde vivir también Sí pues Entonces Pues eso viene Hasta aquí Dijo Los vine a buscar Dijo Para ver si ustedes Me podían Y como es que sabe Que nosotros andamos aquí Porque he oído Pues que ustedes El chisme Ayudan a las personas Dijo Le contaron Sí que son buenas personas ¿Quién la recomendó? Doña Isabel Ah doña Isabel Y doña Isabel ¿Quién nos lo recomendó? ¿Cómo nos conoció usted? Venga Ah pues yo Los conocí ahí Con mi hija ¿Quién es su hija? Micaela Ah su hija es doña Micaela Sí Ajá Es mi nieta Es mi nieta ¿Usted vive? En la comunidad Amaya En Amaya vive verdad Sí Y usted es familiar De doña Micaela también No No Ella es vecina Ah es vecina Como yo vi el caso De ellos Cómo se encontraban Los niños Pues A mí me dio lastre Pues hablé con él Mejor me lo traje aquí Ajá Sí ¿Y qué necesidades cree usted Que son las más necesarias Y fuerzas que tienen ellos? Ah es falta de comida Los niños Lo más importante Sí Lo más importante Falta de comida Sí Falta de comida Vitaminas Vitaminas Porque ellos Yo paso vendiendo por ahí Ajá Y he visto los niños Que con sal comen ¿Con sal comen? Sí Con sal comen Y en su poco de agua Sí Eso pasa Están pasando Pena pues La mera verdad Que el salario De un hombre No alcanza No alcanza No alcanza Muy poquito Se gana aquí pues Ajá Pues yo soy madre soltera Sí pues Ajá Pero ahí ando luchando Tan siquiera Los frijolitos Que consigo diario Pero ahí lo tengo Ajá Sí Pero lo que sí me da lastre Los niños Como Como se encuentran Pues Espero en Dios Que le van a brindar Esa ayuda Ajá Espero en Dios Que les toque el corazón A las personas Que Que mandan la ayuda Para ellos Siempre gracias Bueno pues Por acá se acercó La La familia De doña Wendy Creo que dijo ¿Verdad? Doña Wendy Así es Ok Y entonces Casa usted no tiene Tampoco No yo no tengo Donde vivir Terreno tampoco No no tengo Y su esposa ¿A qué se dedica? Él es picador De hule Picador de hule Pero escuché Que dice que su esposo Está malo ¿De qué está malo? De un dolor En los pies De un dolor En los pies Como que se le Se le pican Los pies Y le provoca Un dolor Porque no A veces No aguanta Caminar Entonces Él ha ido Al Ix Lo que le han Dado Son unas cremas Pero es poco Lo que le ayuda Porque le calma Lo que se está Aplicando la crema Pero cuando se le Termina Pues le vuelve A provocar El dolor Le dijeron Por el material De la bota De hule Que ellos usan Pero es lo que Pueden usar Porque así es El trabajo Ahí Mucho monte Entonces usan Eso para las culebras Para que no Un tipo de calzado No Porque ahí Solo pueden usar Botas De hule Ajá Ellas son bien calientes Así dicen Es lo que le ha provocado Malestar en los pies Y él no usa calcetín Bien usan Pero como Usted sabe Que el monte Está muy grande Ahí Se mojan Y de plano Toda la humedad Les hace daño Y pues que está mal Lo de la diabetes También es diabético Ajá 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 De plano Dicen que Las personas Dicen que de plano Por la diabetes Y eso Que tal vez Le provoca El malestar En los pies La verdad Yo no sé Qué reacciones Da esa enfermedad Porque yo Nunca la he padecido Pues digo Hasta hoy Que estoy No tan fácil Se cura De hecho Que ni se cura La diabetes Así dicen que no Solo tienen que Tener un tratamiento Tratarlo El Ix Lo que le da Son unas cremas Hay veces Que lo atiende El Ix A uno Hay veces Que no Que no Diga usted Entonces Póngale De que se enfermo Mi esposo Pues tengo Mi hijo Ya de 16 años Ya no pudo ir a estudiar Por la falta ¿Cuántos hijos Tienes en total? Cinco Cinco Los cuatro que andan aquí Y otro más Ajá Otro más ¿Te ya cerró la fábrica? Todavía no La quiere cerrar Así es Porque la situación Está muy dura Diga usted Y no se puede Ya tener más hijos ¿Ya no puede? ¿Qué va a ser uno? Dijo Ellos piden Y piden Y no tiene el dinero Para darle Exacto Entonces Pues ya pienso yo Ya no tener Buena decisión Así es Ya es suficiente Con los que hay Así es ¿Cuántos años Tienen en el? Él tiene tres Y dicen que debería Estar más grande Y más Yo tengo Yo lo quiero diez No son tan mal No Y también Pero bueno Es muy mal Y platica Yo eso he dicho en el Ix Que porque si él Es así como un niño Saludable Se ve porque corre Y no para Pero ellos dicen Que está muy desnutrido Igual él Bueno ¿Y él tiene cinco? Cinco años Por eso dejé de llevarlos Ahorita al Ix Porque Porque no me gusta Que siempre me dicen Lo mismo Y lo mismo Y que voy a hacer yo Siempre me dicen Que los tengo que recuperar Y recuperarlos En la próxima cita Tienen que ganar peso Pero no Lo que pasa Que como no hay Para comer La verdad Si es Póngale uno Come con lo que Con lo que hay Con sal Dice la doña Porque el nene Lo que dijo Que almorzó Y yo les digo Pues ellos comen Comen su comidita Le ponen dos jifolitos Ellos comen Pero ellos dicen Que no es suficiente Eso no es comida Usted le da una sopa Esa no es comida Usted le tiene que dar Algo más nutritivo Pero yo le digo Yo le doy Lo que hay Le digo yo Más No les puedo dar Porque Fíjense que Con los pediatras Que yo he consultado Darles frijolitos Bueno Es proteína Con huevos Frijolitos con huevos Arroz Arrocito Pues yo eso he dicho Pues a veces Cuando yo tengo Pues le doy así Cuando tengo Comen con salita Más que todo Esa es la necesidad Principal La alimentación Va Él lo tenía que estar Llevando a una cita A saguate Porque lo tengo Él me nació No sé si me nació O hay quienes dicen Que así Se les hace Dijo Él tiene mal un ojito Él desvía mucho Un ojito Para un lado Últimamente he visto Que ya estaba afectando Porque a veces Como que no mira bien Proquieta Con alguna cosa Que hay O con la pared Si pues Pero ya no lo puedo Estar llevando A la cita A saguate Porque no tengo Dinero Si pues El Ix no me brinda Los pasajes para allá Y así Y si me da Es una mínima cosa Que no es lo que yo gasto Y yo no conozco Guate Las veces que fui Las dos Tres veces que fui Yo tuve que pagar Alguien que se fuera Conmigo Y dinero no tengo Tenía que pagar Comida El día La persona Y no No tengo Pero fíjese que para eso Mejor hay un mazate Hay un mazate Ya llevé yo Bueno Que se necesita dinero Si Pero es más práctico Ya llevé yo A la hija de doña Micaela Y los leantes Le están funcionando bien Y está en proceso De ver Que tanto le van a funcionar Y si no Pues la van a operar Si pues Yo lo llevaba Aguate Porque para allá Es donde me mandó El día Si pues Iba de gratis Ajá Pues bueno Entonces Doña Wendy En caso de que recibamos ayudas Pues ahí La vamos a estar buscando Ajá Yo les agradezco Primeramente a Dios Y a ustedes Pues por Prestarnos la atención ¿Verdad? Dijo Y Que sea Dios Pues quien Toque sus corazones Y nos pueden ayudar Bien Dijo Si no Siente que Dios Los pague Claro Claro Doña Wendy Siempre gracias Bueno No